Segundo día del lobito en la casa, ¿dónde estás? ¿Dónde están? ¡Míralos! ¿Quién viene por ahí? ¿Viene Simba? ¿Aquí está Simba? ¿Viene Rocky? ¿Dónde está el lobito? ¡Hola a ti también! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Chicos, buenas noticias, o bueno, a ver, buenas noticias no, simplemente notición Ya tenemos nombre oficial para el lobo Ya sabéis que estábamos entre Shadow, Sombra, Viento, Fantasma y Colmillo Blanco Os dije que votaseis en los comentarios, o sea que sí, votaron todos por tu nombre, votaron por tu nombre Y os voy a ser sincero, la disputa estuvo muy fuerte entre Shadow y Colmillo Blanco Sí que es verdad que Viento, Fantasma y Sombra, pues lo votó mi madre y mi tía Está meando, no, está meando Mierda, ha chupado la cámara, a ver, que os limpio chicos, os acaba de chupar la cara Un lobo, ahí, perfecto Pero al final estuve leyendo un montón de comentarios y sí que es verdad que no por mucho, pero ganó Colmillo Blanco Así que sí, finalmente tienes nombre, Colmillo Blanco ¿Qué pasa? Colmillo Blanco, sí En verdad es un buen nombre A ver, tendremos que llamarle Colmillo a veces cuando le queramos llamar porque no vamos a estar Colmillo Blanco, Colmillo Blanco, tendrá que ser Colmillo, Colmillo Pero en verdad es un nombre muy épico Colmillo Blanco, el gran lobo Por cierto, os voy a enseñar un método de enseñamiento que hay que hacerle al lobo Que lo hace su madre también, es que cuando me muerde, no hay que enseñarle a que me muerda Y cuando me muerde hay que coger, veis que me está mordiendo Pues tenemos que agarrarle del hocico Y cuando chille, soltarle Su madre se lo hace mucho más fuerte, o sea, le clava los dientes Bueno, le clavaba porque ya no está aquí Y les hace hasta heridas, en plan, no solo a este, sino que a un montón de lobos Pero es una rutina que hay que tener porque si no de mayor, si te muerde, ya no va a ser jugando O aún así jugando, bueno, ya sabéis cómo puede acabar ¿Quién acaba de salir? Acaba de salir una niña En pijamana, a las exactamente 8 y 4 de la tarde Es la mejor ropa, la más cómoda A ver, en eso tienes razón, pero una cosa, ¿sabes lo que dice mi abuelo? No Mi abuelo dice, ¡corra al suelo! El mini león Ya tenemos nombre para el lobo, ¿sabes cuál es? Colmillo blanco Ha salido el más botado He de deciros, chicos, que Colmillo blanco está muy, muy a gusto con Rocky O sea, lo ha tomado como que fuese su padre y está todo el día con él Y mirad, se han metido en el bosque ¿A que sí, Rocky? ¿A que eres el papá de Colmillo ahora? Miradlos, en el bosque qué monos son, en la naturaleza Hola Miradlo cómo le quiere, cómo me quiere Cómo nos quiere Colmillo A ver, vamos a darle de comer al pequeño Colmillo Que come muchísimo, o sea, come como un perro dos veces Increíble Ahí tienes, chaval Entonces, claro, si come como un perro dos veces Ya podéis imaginaros cuánto carga Por cierto, mirad qué hermoso está el cielo hoy Hace tiempo que no veía un cielo y una puesta de sol así Ana, ¿desde cuándo se hacen los deberes en videollamada con las amigas? Saluda, Atenea Atenea, Atenea ¿Hace los deberes mi hermana o no? Sí Sí, pues ¿sabes lo que hago yo? Le robo palomitas No ¿Sabes que he escuchado, Dani, al lobo aullar? Pero en plan, aullar a... ¡Aú! ¡Aú! Yo también lo escuché anoche Y de hecho, chicos, quiero lograr grabar eso algún día Pero es muy complicado porque solo lo hace cuando está solo y es de noche Pero lo conseguiremos Por cierto, ahí tenemos ese invito El gato sin pelo Con su nuevo amigo, ¿cómo se llamaba? Teddy, ¿no? Hola, lindilla, si te camuflas en Teddy y todo Qué gusto estás ahí, ¿eh? Qué gusto Te come, te come, guapo Mirad quién se acaba de quedar dormido Sin va el gato, sin pelo Es que el lobo no le para de hacer todo el día correr y acaba destruido Lindilla Por cierto, veamos cuántos huevos hay el día de hoy en el gallinero No hay ninguno, no hay ninguno Pero hay una gallina poniendo No me puedo creer Como sea la de ayer que casi me mata, me desplomo Hola, gallinica No vengo a hacerte nada ¿Tienes algún huevo? Por eso no puedo, tengo fútbol Buen dato crack A ver, tengo miedo porque ya sabéis lo que pasó ayer Hola, pequeña Hostia, hostia, hostia como ayer Hola, escucha No quiero hacerte daño Pero tienes algún huevo para mí Vale, me acabo de intentar picar y lo habéis visto Me acaba de intentar picar y lo habéis visto A ver, vamos a mantener la distancia social que hay COVID Oye, hostia Mierda el móvil Gallina, gallina Dame mis huevos Tengo hambre Vale, y parece que se porta mejor ¡Hay un huevo! Metemos la mano por ahí Y se lo quitamos Oh yeah Tenemos huevo Vale, yo ya me voy Y por lo menos podemos cenar un huevo Pero es que sabéis lo que pasa amigos Hay algunas gallinas que se ponen a incubar los huevos que ponen Pues para tener pollitos, hijos Lo que pasa que como no tenemos gallos Pues nunca van a tenerlo Pero bueno, mejor quitárselo Comerlo, ¿no? Pues porque tengo que cenar Y ya está, no pierde el tiempo Y lo que me gusta mucho del nombre de Colmillo Blanco Que sí, que ahora te llamas Colmillo Blanco Es que tiene dos significados muy guapos Y es que el primero, Colmillo Blanco También se llamaba el padre de Kakashi Que es este buen hombre de aquí Que muchos de vosotros supongo que lo conoceréis Y también es el nombre de un lobo de una película Que trata sobre un lobo al cual le secuestran en Alaska Le cogen unos hombres para pelear Es decir, hacían peleas ilegales de perros Y cogieron a un lobo que es más fuerte que un perro Este lobo era Colmillo Blanco Y lo metieron a pelear Tuvo que sacar sus instintos para sobrevivir Luego le cogió otra persona Y está muy guapa, la verdad Ven, Colmillo Ven, Colmillo, ven Efectivamente, no me hace ni p***o caso Ven aquí, Colmillo Dios, se camufla súper bien en el verde Colmillo, ven, Colmillo Me acabo de clavar un pincho en el culo Me acabo de clavar eso Mirad, viene Ese es Colmillo Muy bien, Colmillo Miradlo como viene Es un puro lobo en el bosque Que guapo, tío Ven, Colmillo, ven Colmillo Colmillo, que tal Colmillo blanco El lobo Tenemos que inventarle un mote también En plan Simba es el gato sin pelo Por cierto, acaba de chupar otra vez la cámara Y él, yo creo que va a ser El huevón pelón El lobo huevón pelón Por la cara, ¿sabes? No, 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 no No, no No